Este es un mensaje, pa' que disfrutemos la vida sin mirarla de los demás Vive y deja vivir Llevo en mi pecho el cariño de aquellos que siempre estuvieron conmigo Cuando la vida contra las cuerdas me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy millonar o si no tengo un real en el bolsillo ¡Eca Rortón! ¡El compositor! También recuerdo aquellos que una vez tiraron la puerta en mi cara Y no hay rencor, yo no los mido con la misma vara Es que los golpes te hacen más fuerte y perseverante Si dice el dicho que hasta una patada sirve para empujarte hacia adelante Hoy brindo por la vida Por los amores viejos, los que nos enseñaron que no somos perfectos Brindo por la familia, los amigos sinceros Y por los que partieron Pero aún sigue vivo el recuerdo Como mi amigo Toto Moscoso Toto Moscoso Bendita las tormentas que un día me sacudieron Ves de un mar en calma y su experto marinero La vida es un ratito Ahora es el momento No permitas que el tiempo Acabe con tus sueños Mi compañero incondicional Ronald Bravo Mi hermanito Y a los que me critican Le presto mis zapatos pa' que den la vuelta Le paso mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Y aquel que crea Que vale más que otro por unos rielitos Lo invito al cementerio pa' que se de cuenta Que en este mundo todos somos igualitos Hay muchos que se creen dueños del mundo Y que los demás vivimos alquilados En la vida es imposible Complacer a todo el mundo Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Como mi amigo En la vida es imposible Complacer a todo el mundo Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Lo que en verdad te importa Es vivir y darse gusto Porque la vida es una ¡L Feliz no! ¡L remate! ¡Poneta! Ya� ¡Poneta! ¡Poneta! ¡Se tu b için! ¡Poneta! ¡Poneta! Al arreglar Es que la vida es un ratito De nada vale llorar Si como llegan los problemas Así mismito se van Es que la vida es un ratito No sé qué pase mañana Pero es mejor intentarlo Que morir con las caras ¡Eh! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Ganadera, el Rosario de María! ¡Allá en San Félix! ¡Vaya Arturo Español! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos!